Dice que no es Pinoza que tira libre y Granate todavía en su hábitat Lo veo bien a Erick a la hora de quitarle la pelota a Lanuno, lo veo bien con la pelota Pasó la paqueta, hicimos ardos, comentó José Luis Gómez Si quiere meter en el juego de Banchi, le empezó a la marco a poner ¡Ah! ¡Ay Dios, Dios, Dios! ¡Qué cobró! ¡No, Pinoza es un juego de contacto, Pinoza! No le impensé mi falta del pie, Pinoza Si está muy jo, Gómez, dijo que ya había terminado la... Pero no fue nada, Pinoza, no fue nada Estamos frente al área, ubicados y no fue nada, tiró, vamos A ver, acá tenemos la pantalla gigante, se nos mezcla alguno Sí, a veces no distingo la voz de Nahuel 38 y pico Yo estoy mirando para la pantalla Para mí se es ambusor Que no lo van a repetir, está claro, ¿no? Ya, tenía la pelota Carlitos, sos el dueño del aire comprimido en la 15.50, ¿qué viste? Mirá, la están repitiendo en este momento, no es penal, de ninguna manera Estamos aquí en Cebete, Sánchez, Fabián y no... Muchachos, lo único que se... Muchachos, dejémonos de joder, con Rafael un regalo Ayer le dieron un penal a la... No, 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 no Ahora otro penal, dejémonos de joder Fabi, Fabi, mínimamente, mínimamente a favor de Espinoza Está la mano derecha del corcho Rodríguez Apoyando al jugador que entraba al área Levemente despegada Esto es fútbol, esto es fútbol Y es un deporte de contacto Se pueden tocar Se van a quedar a Ilario Toma mi plata para Ilario Dale Ilario, va el traidor Se paró en la lengua de Ilario Toma cinco pasas de carrera Ahí va el traidor, le pegó Tapó a Ilario Tapó, 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 tapó Tapó a Ilario Volando con copa de superhéroe Ilario se linfosa De Gabriel Pontevara Y con los guantes se le ve a Ilario Contra el parante de hecho Lo dejó seco, mudo el Pepe Sal Viva Ilario, viejo nomás Sin renunciamiento es Ilario Al Pepe, al Pepe lo dejó seco El partido decide 0 a 0 Pero la vamos a apagar Propongo la marcha del perdón en la semana Para Ilario Navarro Qué grande Ilario Se estiró, se estiró Parecía un hombre interminable Parecía un desprendimiento del juego de Ilario Y le contuvo el real El remate seco Un gatillazo de Pepe Sal Mano santa de Ilario Por Navarro El traidor lo dejamos seco Quinto penal Quinto penal para la Lugia En el campeonato El primero que lo convierte San Reacción enorme contra el palo derecho Como se lo relató Cabaña Se estiró todo Ilario Navarro Repito Arrancamos después del banderazo La marcha del perdón Corrogana Mezai Se respetó a la audiencia Pero están todos cagados Nos llegamos aproximando al primer cuarto de la hora El partido fue 0 a 0 Hay un piquete en la puerta del área de Ilario Acomoda Sala La pelota va a caer en el punto de penal Donde está parado Román Martínez Está la orden Espinoza de Podra Vitragis Ah, está el tiro de la de Espinoza Cómo lo agranda la expulsión de Erbiti a Lanús Cómo lo agranda la expulsión de Erbiti a Lanús Nos sacan al mejor Cortito y al pie Velázquez la dejó para Sala Mirá que la prende Cañón Le prendió Cañón Gol Gol de Víctor U a Sala Gol de Víctor U a Sala Cortito y al pie Se la dejaron al Guaraní Le prendió Cañón La pelota desplazó el ángulo recto Recho de Ilario Y cuando se cumplen 15 minutos fatal para nosotros La producción insólita, tonta de Walter Y el equipo de Almirán Le saca provecho para ahora, eh Superhijito nos pone 1-0 Erbiti, Erbiti, Erbiti La Roja Un tiro libre Un momento para Lanús Casi desde el lugar de Mauricio Cuero Pero más para la posición de 10 Un tremendo zapatazo que se bajó de golpe Se le puso contra el palo derecho A Hilario Navarro Y cuando estaba más para el cachetazo Los agrandamos nosotros Los agrandó Walter Erbiti con la doble Amarillo y la Roja Y justo metieron un tremendo gol a Sala Que tiene una pegada exquisita para el 1-0 A favor de ellos Primer gol del campeonato para Víctor Sala Este es el número 22 con la camiseta de Lanús Como digan, en la segunda pelota que tocó a Sala Y la mandó al fondo de la reclame A ver, hay un momento que te marca Que son detalles, si Y bueno, le reclamamos a los que más experiencia tiene Y a los que se habían puesto El plástico en el hombro Se equivocó Erbiti Como va la pelota el muchachito de Lanús El centro va a ser subido Va a caer en el punto del penal Ahora sin la última boda Gol de Río empatado De la orden espinosa Es fibra Pide que no se tomen Todo Lanús baila por un sueño de empate Viene del centro del corazón del área Río ha sido Pelia por la pelota Braguieri Golpe de cabeza de Sala Puntazo de Marcio Velasque no Le tiró un sombrón a Beceri Lo pone para Almirón Se agarró mal parado Lo tiene Almirón mano a mano con Hilario Lo tiene Almirón la picada Gol de ellos Miguel Ancho Miguel Ancho la bombillana Uno decirlo, otro a la definición Es un puñal en mi corazón Fue una pinturita Y a los cuarenta y nueve Nos calaba en el corazón Lanús César hijito y dos No saca nada Y era posible porque fueron todos a buscar Fue una contra bien armada y justo le quedó al que mejor acelera Aunque me duela en el alma Me hace acordar Pero al revés Lo que le pasó a ellos Con James en la cancha de Bangel Sobre la hora Un golón Mucho menos técnicamente Pero un golón ¿Si? Por arriba de Hilario Navarro Le picaron la pelota Tremendo gol de Almirón Rejala Miguel Ángel Una pinturita Lo ganaron ellos Dos a cero De los últimos siete Seis Me duele En el alma Y Erbiti Me voy a acordar de vos Toda la noche Cuando la árbita Fernando Espinosa De pésimo arbitraje Se sigue el silbato A la boca a la punta del cielo Dice señores No queda más El derbi Se lo fumaron ellos otra vez Dos a cero Y los últimos siete Nos pusieron en seis Algo Algo Estamos haciendo mal Algo estamos haciendo mal Che Tenemos que recapacitar Historia Partido Campeonato El diálogo